¿Animales hay por aquí? ¿Animales de la...? ¿Domésticos? ¿O bravos? ¿Del campo? ¿Ciervos y jabalíes? Antes había muchos conejos y había hasta lobos, que había un hombre que yo recuerdo de ver lobos que una vez venía con mi madre de la regañada, que mi padre estaba allí de guarda en una finca y veníamos al pueblo pues a hacer pan, a comprar y cuando veníamos montados en el burro, vimos un lobo y dice mi madre, ¡ay! ¡un lobo! Dice, ¡uy qué miedo! Si viene, le damos el burro y nosotros salimos corriendo y ya, dice, vamos a ir por otro camino para no encontrarnos con el lobo, pero yo lo tengo grabado, el lobo, ¿eh? Y el lobo no atacaba, el lobo era muy raro y había lobos y comía, yo me acuerdo de los rebaños, de las ovejas y tal, de atacarle los lobos en la época de pequeña yo, y es más había un hombre en el pueblo que dicen que... pero no se mataban el tío Juan Díaz el tío Juan Díaz y le hicieron un poema ¿te acuerdas tú de algo? porque había matado había matado un lobo el ganado que ganado había ¿cuál? ganado ganado aquí eran ovejas y cabras ovejas, cabras y luego vinieron las vacas que le llamaban había una familia que tenía vacas vacas de leche para vender vacas torinas y le llamábamos las vacas torinas la tía Juanitina que era una mujer muy abierta y hay nombres distintos según la edad y si es macho o hembra la vaca toro y vaca sí, no, tenían su nombre claro igual que las cabras y las ovejas todas tenían su nombre se le ponían nuestro abuelo también pero eso eran vacas de la carreta para labrar y para eso yo mi padre mi padre tenía tenía carreta mira ahí donde la cochera de Primo Crispín eso era el corral de las vacas sí ahí no tenía siempre tenía vacas pero las vacas eran para labrar para la carreta de carga sí de animal de carga para la carreta para transportar el el trigo sí, con una carreta el heno y para labrar y para labrar y con las orejas que pues hacían quesos mi madre tenía siempre muchos quesos pues hacían quesos y y la leche y la lana y la lana el padre el padre tenía un oficio era esquilador era de los mejores esquiladores que había por aquí todo el mundo sabía esquilar pero su padre era esquilador era un buen esquilador yo me acuerdo de estar en la regañada y de ir a esquilar yo me acuerdo de mi padre a esquilar también ¿y cómo era el proceso de esquilar? pues un trabajo muy malo porque hoy hoy una persona hoy no hay ni españoles viene de todos los países ahora se hace con una máquina pero antes agarraban la oveja la pillabas allí con las piernas y te esquilan 200 y pico al día pero mi padre me acuerdo cuando eso lo máximo eran 25 y ya era mucha tela 25 al día uy eso era por eso decía que tu padre era un experto y lo máximo eran 25 a mano con una tijera claro y esquilar sería cualquiera lo malo era afilar las tijeras claro porque tenían que afilarlas claro lo malo complicado era afilarlas porque la lana estropea hay que estar afilándolas todo el rato la lana como tiene mucha grasa del pelo y eso las botas las botas la tijera y hay que estar afilándolas siempre y se aprovechaba la leche de las ovejas de ovejas, vacas sí, claro y de las cabras lo que más había aquí era cabras ¿y cómo se le cogía? la leche sí ordeñándola ordeñando a mano era todo a mano todo a mano claro bueno, la marranta y ahora un guante de que unos insectos que hay por aquí insectos había de todo sí, ahora ya casi moscas muchas moscas chinches y anecrals alacranes pero ahora ya a la vida hay menos de todo sí había arañas tarántulas sí y culebras y ahora ya y víboras sí pero ahora ya a la vida hay menos de todo y chinches sí y pulgas muchas pulgas sí y lo dices y chinche ya no se ven chinches había también sí se tenía que echar total y todo para claro, al haber muchos animales también había otros también es eso como hay menos animales claro ya ni moscas antes había muchas moscas pero y por ejemplo rannas y lagartos y lagartos y lagartos y tomíamos lagartos sí el lagarto celado un lagarto muy bonito se hacía así de grande sí medía 50 o 60 centímetros y el lagarto ya no se ven ya no se ven había muchísimos no se ven ni uno siquiera ¿en qué zona se encontraba en lagartos? en todos los sitios en todos los sitios pero se metían muchos se escondían en las paredes y entre canchos que la llamábamos nosotros que son ya restos de pizarra que se quedaban y entonces ahí mis hermanos tenían como una lanza un arpón y metían y mi padre también tenía ponemos que teníamos con lenas y mis hermanos hacían juegos con lagartos y todo a ver quién corría más era muy bonito el lagarto celado es muy bonito era así verde mi madre no los dejaba no dejaba a mis hermanos yo lo comí una vez yo lo comí pero una carne blanca blanca como esta parece que es de pollo muy buena pero ya tío no se ven no hay y pájaros hay sí también cada vez menos había muchísimos sí había pues pardales que por eso hay algunos motes de hombres aquí de los motes de cedillo el teopardal que es un nombre de pájaro el teopardal es el gorrión cutubía había que yo así os recuerde las popas que le llamábamos la bubilla la bubilla y la picanza beculera ese es el alcaudón la picanza beculera no, no pero sí que un mote que daba la picanza la picanza beculera era el alcaudón y las cutubías y los y los y los y los tordos sí y el animal él también vuela pero no es pájaro que vuela de noche ah sí el murciélago el murciélago y también había búhos y corujas que le llamábamos y ahí bueno de eso todo hay cada vez menos pero todo hay pájaros nocturnos sí de eso hay el búho real cría ahí siempre en la iglesia en la torre de la iglesia de ahí en el campanario hace el nido ahí ahora hay unos pájaros nuevos que han venido sí todos malos está el rabudo eso son eso son lo trajeron vino de Portugal de las colonias portuguesas y esos son malos se comen todos los otros pájaros se comen las otras crías de los pájaros y se comen todos los cucos los cucos había cuco-cucos que oíamos cantar siempre el cuco sí sí loscogos qué 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 tá